Daniel. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Daniel Suazo para el FN de Bolívar. Con estos primeros dos partidos comenzó el examen de Gustavo Costa. ¿Qué evaluación hace de esta selección boliviana? ¿Qué decirle a todos los hinchas? No se comenzó bien, pero ¿qué cree que se debe seguir trabajando y debe seguir dejando de cara a los próximos partidos? Gracias. Buenas tardes para todos. Yo creo que hay que pedir perdón a la gente. Así que da vergüenza. No podemos perder. Así, todo lo que habíamos planificado, no hicimos nada. Tratábamos de un equipo que vaya a presionarlo, nada. Pero en el primer minuto, Argentina tuvo la pelota. Después, con Disomio fue otro partido, pero de entrada no mostramos lo que habíamos trabajado, lo que habíamos hablado y lo que habíamos planificado. Por eso hay que pedir perdón a la gente. Por este partido, te duele perderla y de esta manera. Pues bueno, si tienes que perder, pero no de esta manera. Yulisa, por favor. Profesor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Por acá le habla Yulisa Mesa, estamos en el video para fútbol de primera. Ahora, profesor, ¿considera tal vez que hay algún nivel bajo de algunos jugadores que lo han ido demostrando tal vez en Brasil y hoy, que tal vez no estuvieron a la altura de jugar en la selección boliviana y enfrentar a Argentina y que se dé este resultado negativo? Sí, pero por eso yo decía la actitud, ¿no es cierto? Tal vez podés perder, pero no de esta manera. Especialmente en el primer día, en el primer tiempo, en el primer tiempo, lo repito una vez más, lo que habíamos planificado, de trabajar, habíamos trabajado, la presión constante, de cansarlo, de presionarlo, de no dejarlo jugar, y pareciamos nosotros que sufriamos la altura, más que eso. Paola, por favor. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Paola Pérez para Game Over Deportes de Cochabamba. Profesor, si me permite dos preguntas. ¿Cómo explicarle a la gente cómo continuar estas eliminatorias con menos siete de diferencia, con ocho goles en contra, con cero puntos? Y la segunda, ¿cuánto le cambió los planes la expulsión de Roberto Fernández? Sí, cómo. Seguí trabajando, trabajando y levantar en el nivel de juego, pero más la actitud. Yo pienso que más tengo que trabajar en la actitud. Ahí, porque de local parecía que no éramos locales hoy, y eso que la gente respondió, vino ayer, anoche, porque hoy, es decir, más motivado que esta, era imposible. Hasta yo tenía ganas de jugar este partido dentro del campo de juego. Te lo dije. Pero la actitud hoy, eso es lo que más me siento, me siento más dolido. Por la actitud que tuvo, puedes jugar bien, mal, regular, podés perder de repente, porque enfrentamos al campeón. Pero la actitud es lo que más me molesta. Y después, sí. Ahí, con diez hombres, Argentina, que sabe tener la pelota, se nos hizo muy difícil, muy difícil. Ahí, nosotros hoy, hasta nos costaba tener la pelota, nos costaba dar un pase. Ahí ya nos temblaba las piernas. Y eso es lo que tenemos que corregir. Eso, ya habrá en más. Bien, profesor, ¿qué tal? Buenas noches, Manuel Espinosa para Herbol Deporte. Entonces, ¿cuánto pierde con esta derrota la selección boliviana del fútbol, tomando en cuenta que casi el 70%, ganando como local, puede tener una clasificación segura a un mundial? Y la segunda, profesor, ¿se siente decepcionado por sus jugadores? No, la culpa la tengo yo primero. Antes de nada. Fue los jugadores, pero la primera es mía. Eso es algo que tenemos que hablar. Y ahí no nos puede faltar la actitud para estos partidos, como te decía. La gente dio un aliento espectacular. Anoche, hoy durante el día. Llegamos acá y toda la gente, de allá del hotel hasta acá, la gente en la calle. No podemos desfavorar a la gente de esa manera. Pepe, por favor, la última pregunta para el director técnico de nuestra selección, que tiene que retirarse. Profesor, buenas noches. ¿Cómo le va? Buenas noches. Pepe Villarfano, para la red deportiva, para todo el país, estamos en vivo. ¿Qué aspectos se catalogó para esta convocatoria? Le hablo, profesor, porque tal vez no se vio buenos resultados en esto. Y me animo a preguntarle, y espero no se moleste, ¿cuál fue su plan D para después de la expulsión de Roberto Carlos Hernández? Porque más allá de que usted resalta que la actitud no fue de las mejores, más allá de eso, ¿tuvo un plan D, profesor? Sí, y el plan B fue, paramos dos líneas de cuatro. Ahí, lo tiramos a Abrio, que lo venía haciendo, nuestro equipo viene, lo viene manejando ahí por izquierda y por derecha, lo viene haciendo. Y el plan B que tuvimos, cuando nos quedamos con diez hombres, era armar dos líneas de cuatro, y con Marcelo, y bueno, ese era el plan que teníamos, para, si nos faltaba algún jugador. Por eso, después se hizo, se hizo más difícil, porque sabemos que jugamos con un equipo que, tiene muchos pases, entre líneas, se maneja ahí, es algo que habíamos hablado de entrada, que ellos no tenían que marcar el ritmo, el ritmo teníamos que marcar nosotros, de entrada. Es cosa que no hicimos nunca, porque de entrada empezaron, empezaron, lo manejaron ellos como quisieron, el ritmo. Y eso es lo que no puede, acá cuando somos locales, nosotros somos los que tenemos que imponer al ritmo. La última le robamos, por favor, profesor, a pedir al colega Iván. ¿Cómo está, profesor? Estamos en vivo para Código Deportivo. Profe, habla usted del tema de la actitud. Bueno, nosotros, los que cubrimos a la selección, fuimos conscientes del trabajo, que se realizó todo ese tiempo. ¿Qué pasó en los jugadores, que no mostraron para nada la actitud? ¿No hubo un cambio en el partido? Jugadores que quizás, prácticamente, la gente los silbaba. Sí, por eso te digo, de entrada, porque vos capaz, en el segundo tiempo, te cansaste, eso, pero de entrada, nosotros teníamos que haberlo presionado constantemente, era lo que habíamos trabajado, hecho, te lo explicamos en video, ahí, no hicimos nada, no hicimos nada, lamentablemente. Y eso, por eso digo, lo que más dolido estoy, y pedí de perdón a la gente, por el partido que hicimos hoy. Muchísimas gracias, profesor.